¡Suscríbete al canal! 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 en llegar a la zona en cuestión, pero asegurar, porque estamos andando sobre limo y no nos olvidemos que no hayamos olas de fieltro, con lo cual es bastante resbaladizo. Como auténticos salmones, íbamos remontando. Vamos a pescar salmón, Kim. La verdad que ya solamente por estar en estos parajes estamos disfrutando como enanos, y como siempre con lances ajustados al pie de la vegetación, buscando la flanética picada de algún depredador, los cuales están bastante esquivos en este día de mucho calor. A continuación veréis el resultado de tanto esfuerzo. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo lo has clavado, tío? Pues nada, hemos estado... ¿Has cogido aletas, aletas, aletas y te hemos perdido, macho? Me he subido un poquito, me he adelantado para ver lo que nos ha terminado la tabla, y en una zona de piedra, pescando al Tessas con un cangrejo, con un cangrejo de Stun, un ultra vive de cinamoparpe, y nada, se ha dejado... Este gran black bass, cuyos saltos y carreras envenenan a cualquiera, la pesca de este animal engancha, y mucho. ¿Y eso que suena? ¿Qué pasa, Paco? ¿Tienes más? ¿Eres maletero del pato o cómo va eso? Vamos a soltarlo, ¿qué? Sí, sí, ya. Hola, venga. Vamos a ver si pega un ratito. ¡Olé! Bonito, ¿eh? ¿Cómo ha sido la picada? Pues nada, la he visto, he pasado cerca de ellos, y conforme me he retirado, he visto que voy a ir otra vez al sitio donde estaban, le he lanzado el ultra vive, y nada, dejado que se cayese, le he pegado a dos toques, y conforme le he pegado a dos toques, ha entrado a comer más grande. Luego he seguido. Y he sacado aquí otro, más chiquitino. ¿Qué color más bonito tienen, Paco? Están sanos. Están sanos, no tienen apenas parásitos y demás. Solo había que ver el brillo y la viveza de los colores de estos centráltidos. Un pez que genera una gran afición y mueve millones de euros en muchos países, digamos sí a la vida, deseando de que nuestros políticos usen la razón y apliquen el sentido común, asesorándose de la gente que de verdad cuida y defiende la naturaleza. En este caso, los pescadores de toda España. Quisín guide amigos, quisín guide de Extremadura, en vuestra casa, en vuestro salón, nosotros en el río. El calor apretaba y pescar en las sombras era obligatorio. De hecho, vimos a algún lucio acechando. Pero lo que no nos esperábamos es que atacasen a superficie, como pasó en este caso. Un buzzer de color negro hizo desencadenar una picada brutal de un buen lucio. Por lo visto, el chapoteo de la pala con forma de hélice de este señuelo hizo reaccionar a este cocolucio, un ejemplar precioso y digno de ver. Bueno, el primer lucio, ¿no? El primer lucio del Guadiana. Que nos hizo sudar de lo lindo para poder inmortalizarlo ante todos vosotros. ¿Qué te ha entrado? Pues me ha entrado a un buce. ¿A superficie? A superficie. He tenido varias picadas ya de un lado arriba. No he sido una plaza de ninguna y pasando el precio con los palitos, se ha querido dejar ver el luciete. En esta ocasión, otro buen lucio hizo estallar la superficie del agua. sacando su cabeza para engullir el señuelo sin piedad. En la misma zona, Paco tuvo algunos ataques a superficie con el buzzer sin llegar a materializarse. Pero este animalote se ve que tenía hambre. Sujetándolo sin desanzolarlo, Paco nos quería enseñar el picotazo que tenía este lucio en el lateral. Posiblemente de un cormoran. Una verdadera plaga en nuestros ríos y pantanos. Se comen todos los peces que pillan y atacan muchas veces en bandos de cientos, arrasando las zonas por donde pasan. Tocaba quitarle el anzuelo con mucho cuidado para darle vida de nuevo, pues lo llevaba mal clavado, debido a una picada muy enérgica a superficie y cosiéndose literalmente. Este lucio dio batalla hasta en el momento de su suelta, enganchando el hilo de la caña de Paco. En un cabezazo partió y se fue de nuevo a su medio acuático. Amigos de la caña de producción, hoy queda claro lo que vamos a hacer. Un capítulo de pesca en pato. En este caso el capitán Paco. ¡Vamos que nos vamos! ¡Toma las cañas de producción! Pasando por maizales y caminos sin salida, volvimos sobre nuestros pasos, para coger la linde de los caminos y pisar el asfalto, rumbo a otro destino. Bueno pues nada, hemos cambiado de escenario esta mañana y estamos pescando en una tabla de agua más masa, parada, como veis el fondo que tenemos, la orilla está llena de juncias. Nada, pescaremos mucho al hueco, a la entrada, que es donde se encuentran los peces, ahora mismo situados sobre todo a esta hora del día, al acecho de lo que pasa. El tipo de pesca es muy lenta, muy lenta, ajustando mucho el señuelo a lo que es el pie de la espadaña y bueno, en general lo que veremos hoy serán pues muchas picadas, porque hay muchos pez chicos, pero... Mucha pesca en corto. Sí, mucha pesca en corto y de todas formas, tanto el pez chico como el pez grande están situados más o menos en las mismas posturas, a veces hacen lances largos, unos lances cortos, muy colocados en los sitios, en las posturas, hay que buscar lances a la cuarta, sin dejarse en ningún sitio, porque en cuanto te salte a algún sitio, te puede estar saltando peces y alguno de esos peces pueden ser buenos. El montaje de hoy es un Tessa con 5 gramos, con un anzuelo recto y un cangarejo como vinilo puesto, utilizaremos un tope de bala para el tema de que la bala no corra mucho y penetre mejor dentro de las espadañas, ¿vale? Vamos a seguir dándole caña. Vamos a seguir pescando, a ver si sacamos algo. Paco ya empezaba a sacarle rendimiento a esta técnica de pesca, en donde el tino para colocar el señuelo y su pose son fundamentales para provocar las picadas. Bueno, hemos visto que esta técnica es efectiva, ¿no? Y nada, ya habría que seguir la marcha y posicionar bien el vinilo en el anzuelo tras la picada y la lucha. Hay que colocar siempre el vinilo después de las picadas, ¿no? Sí, porque se sale del anzuelo. Volvemos a bajar el tope. El tope, que tenga poco recorrido, así en los huevos y demás. Y así es este tipo de pesca. Algo estática, pero muy dinámica a la vez, con cientos de lances y diferentes poses de los señuelos. Este paso también lo repetiremos mil veces. Colocar bien nuestro vinilo para una buena presentación, sin lugar a dudas, es indispensable. Siempre buscamos la sombra. La sombra, mamá, que el bla bla ha sido un depredador nato. Lo que busca siempre es hacer emboscada la sombra y se mantiene mucho la sombra de la espadaña, de lo que puede, de los árboles, las estructuras. Y en cuanto vea algo al paso, ¡tac! Y más en estas zonas que lo que más comen son cangrejos, ¿no? Cangrejos, sí, porque en estas zonas no hay arbujo. O sea, su alimento principal es el cangrejo. El cangrejo y los bichitos que caen de la espadaña. La modalidad de pesca desde el pato engancha y mucho, ya que las sensaciones que se tienen en la caña son muy diferentes. Al no tener ningún apoyo bajo nuestros pies, se siente todo mucho más sobredimensionado. Las picadas suelen ser muy agresivas, les suelen dar un golpe muy fuerte, muy en sesgo. Se lo tragan con mucha gana, no son picadas raras, ni que no las sienten. Son muy rápidas, fugaces y nada, casi todas se realizan al final en captura. Hay que estar concentrado, ¿no? La mínima... ¡Pum! Y así fue. Bueno, una cosa importante, los peces estos chicos, que estamos sacando ahora hasta que salga uno más bonito, más grande, hay que tener mucho cuidado con los anzuelos, porque a ser tan peces tan chicos se les clava muy dentro y hay que tener mucho cuidado a la hora de sancelarlo. Sobre todo si se les clava en el bome, si no se sabe quitarlo de esa zona, que lo haga algún amigo vuestro que sepa, ya que es algo delicado. Suele pasar cuando lo absorben hasta la garganta o se les deja comer mucho, en este caso las picadas son fugaces y casi siempre se hablen pinchados de las partes más externas de la boca. Y lo suyo es tener un respeto y una delicadeza con él, ¿no? Porque nuestra afición es el pez que, por ejemplo, a mí más me gusta pescar y bueno, pues siempre hay que ser muy respetuoso y tratarlo con... Que vuelva a las mejores condiciones posibles. Exacto. Siempre darle un buen trato y ser muy respetuoso. Como veis, Paco no paraba de sacar bases. No de tamaños exagerados, pero la verdad que muy divertido. En ocasiones son algo revoltosos y hay que tener cuidado de no clavarnos el anzuelo o las espinas del black bass. Y se aprecia de donde suelen venir clavados muchos bases en las picadas rápidas. No se les deja comer mucho, por lo tanto el señuelo no les entra tanto en la boca, clavándonos en zonas menos dañinas para el pez. De esta forma conseguiríamos darles vida en las mejores condiciones. Como dice un gran amigo mío, entre gol y gol sale una coliflor. Y seguimos. No salió la coliflor, pero nos lo estábamos pasando teta. Este lance que tocó unas ramas, esta vez no se transformó en captura, debido a la enérgica picada. Lucha y cabezazos que dio el black bass. No siempre vamos a ganar nosotros. Así es la pesca. Disfrutar de cada momento es lo principal. Pero viendo las actividades que tenían, Paco no dudó en volver a tirar al mismo sitio. Un palmo más a la derecha o a la izquierda. Si había algún depredador, por ahí seguro que no tardaría en picar. Mañana estaba siendo bastante fructífera y entretenida. Lo único que los peces grandes no estaban dando la cara. Aún así, muy contentos. Ahora veremos qué tipo de fauna encontraremos en muchos de estos parajes. En el medio acuático encontraremos sobre todo blases, carpas, algún lucio también. Pero vamos, sobre todo bla bla. Y luego también galápagos, muchos galápagos, muchas aves, garzas, garcillas. En general, muchas aves. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que haya mucho blase. Y esta zona tiene mucha pesca. Por ahora están saliendo peces chicos, pero vamos, daremos con el grande al fin y al cabo. Es lo que nos interesa. Los peces chicos son muy entretenidos, se ha quedado mucho, pero al fin y al cabo los pescadores deportivos lo que vamos buscando son piezas grandes, más que mucha cantidad de peces chicos. Y esta había picado uno, mira, se lo lleva. Mira, 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 mira. Bueno. Este es dedicado para todos los amantes del bla bla. Mira, 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 mira cómo se lo lleva. La ha soltado. En esta instantánea se ve como casi le arranca el vinilo del anzuelo tras la picada. Para el que no está acostumbrado a esta modelía de pesca y la practica por primera vez. Esto es una pasada. Los huecos y pequeños recovecos que había por las orillas de vegetación. Son sitios ideales para buscar la picada. La meto aquí dentro. Uh, muy bueno. Es importante también la colocación del vinilo. El vinilo no quede ni curvo, ni mal pinchado, ni raro. Lo suelo que quede lo más recto posible. Y el anzuelo siempre oculto dentro del vinilo. Para evitar enganche con las espadañas. Bueno amigos, soy Francisco Ruiz de Fishing y de Extremadura. Y quiero aprovechar este momento para mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a todos los seguidores de La Caña Producción TV. Y dar agradecimiento a Aroma en Pía España por los patos y material que nos han dejado para grabar este capítulo. Gracias. Amigos, nos vemos en el río. Captura y suelta, siempre. Hay que tener cuidado cuando se clavan de la mandíbula inferior con el anzuelo para arriba, hacia nosotros. Justo por donde los solemos coger. Mucho cuidado al manipularlos desde el pato. Pues se nos puede arruinar una maravillosa jornada de pesca. Nosotros seguíamos dando caña, lance tras lance. Como veis los cachetes tienen que ser enérgicos para clavar bien al pez y sacarlo de su escondite enramado en el fondo. Justo en estos momentos conseguimos clavar un buen black bus. Paco, Paco, Paco. Bueno, aquí tenemos el Rischo. Sí, sí, sí. Se ha estrenado, bueno, bueno, bueno. Paco, 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 Paco. Qué bueno. El amigo Francisco Ruiz de Fishing Guides, Extremadura, me ha hecho Richo, deja el crán. Deja el crán, pon vinilo, pesca así. Muy despacito deja caer el anzuelo lo más pegado a los juncos. Así hecho, o sea, no hay nada como pescar. Aquí está, chavales. Bueno, ¿cómo te ha picado Richo? Pues estoy utilizando, poniendo en práctica los consejos que me ha dado el amigo Paco. Un vinilito, dejarlo caer lo más pegado a las espadañas y despacito. Y efectivamente una picada franca, ya es el tercero que consigo. Y bueno, al final estoy pescando a vinilo. Vamos subiendo la media, ¿no? Sí, y a vinilo, para mí una técnica que no suelo utilizar. Ahí está. Que ya está dando peces, con lo cual ya sabéis, la caña Proyección TV. Fácil, sencillo y para toda la familia. Los amigos de Q53, que como ya sabéis, desde el minuto uno nos están suministrando la ropa técnica, que como podéis ver es de manga larga, pero esto es lo que evita dos cosas importantísimas. La abrasión del sol, los rayos ultravioletas no pasan, no nos cuecen. Y los mosquitos, que en este tipo de escenarios los mosquitos dan verdadera brega. Y nos estamos librando, así que ya sabéis. Pues estamos viendo una actividad seria e importante. Estamos contemplando que a veces las espadañas se mueven sobre la nación. Eso significa que hay un pez grande por debajo moviéndola. Y claro, eso hay que estar siempre muy atentos porque suelen ser casi picadas y realizar la captura, ¿no? Aquí les lleva, mira, mira. Ah, nada, pues ha silcado más. Pescando al hueco tampoco se les molesta mucho. Mira, mira, volvelo, eh. Hostia, hostia, este es bueno, este es bueno, eh. Bueno. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. Este es bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Luchadores, ¿no, Paco? Sí, como peleadores. ¡Ole! Por fin, otro buen ejemplar de estos verdes. En esta ocasión se vio seducido por el cangrejo en un hilo de Paco. Y como estábamos diciendo todo el rato, entre col y col sale una coliflor. ¡Ole! Muy bonito el pez, eh. Vamos. Van saliendo ya cada vez un poquito más grandes, peces bonitos, una librería preciosa, muy competitivos, muy luchadores y bueno, ¿qué os voy a contar, no? Amantes del Blas. Esto es lo que hay. Seguimos dando caña. Seguimos con la caña. Ya veis que sí seguíamos con la caña en la mano. Aunque salieran blases como coles, nos lo estamos pasando en grande con el amigo Paco. Una técnica muy efectiva la de hoy. A divertirse, si no hay más pretensiones que la de divertirse, ¿con quién? Con la caña producción Tibi. Cuando nos metemos para allá la corriente, conforme te metes, a la vuelta siempre es importante tocar la zona de entrada porque siempre se mueven pececillos por aquí y a veces te lleva sorpresa. Que no nos engañen las zonas. No, nunca. Una cosa es que nosotros veamos una buena pinta por fuera y luego que... A las libélulas, están pegándole ahí. Y luego lo que veamos nosotros, lo que hará por dentro realmente. Se puede apreciar que las palabras que dijo anteriormente son totalmente verdaderas. Lo único, que estaban entrando bases como coles. Aún así, muy divertido. Sin trampas ni cartos. Fishing gear de Extremadura. Sí, vamos a poner ahora un brujo. Que el fin es el mismo, ¿no? Que emita vibraciones dentro del agua. Sí, vamos a poner un poquito más grande. A ver si así podemos llamar la atención de algún pez algo más grande, ¿sabes? Seleccionar un poco más la pesca. Ya que ya ha dado bastantes capturas, ya nos interesa buscar algo más de tamaño. Y picadas. Tocaba recoger de esta fructífera charca. Para ir a probar fortuna o otra. Amigos, el mundo del pato. Estamos viendo muchas picadas, muchas, muchas picadas. La verdad es que esta ha sido divertidísimo. Esperemos conseguir alguna captura de deporte. Pero si no, lo decimos siempre en la caña Producción TV. Esto es disfrutar de la pesca. De la amistad y de la naturaleza. Poco más. Aquí en medio de campos inmersos de arroz. Sí, esto es una plantación de, como la del Vietnam, plantación de arroz. ¡Adiós! Los insectos también se están haciendo con acopio de la caña Producción TV. La verdad es que es un lujo. El capítulo de hoy estamos disfrutando unos parajes. Yo estoy convencido que ayer había tramos que estuvimos echando en la caña. Que no han, vamos, tienen la presión mínima. Me atrevería a decir incluso que no han tenido ataques del pescador. Porque nos estuvimos haciendo una pateada jungla, jungla otra vez que nos fuimos. Bastante interesante. Así que, Paquito. El amigo de Fishing G. Se conoce no solo desde barcas, sino de patos. Se conoce 20.000 charcas. Y ahora vamos a por otra. Vamos a probar otra charca. Aparecía al mismo estilo. Con un poco más chica y con mucha espadaña y algunos árboles sumergidos. Le tengo que dar las gracias porque he estado consiguiendo mis primeras capturas con el vinilito. He estado, soy un buen alumno. He estado ahí. Vamos a cargar y nos vamos para otra charca. ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No sabemos si abrió melones, sandías o melocotones. Allí no picaban ni los mosquitos. La verdad es que el agua estaba demasiado verde y no se veían muchas libélulas. Así que tocaba recoger. Pero antes de despedirnos, nos encontramos con un guerrillero del VAS en contra de la ley 42 barra 2007. Estamos en la república pananera del VAS, pero no encontramos, somos los guerrilleros. No hay ni un VAS. No hay VAS. Por la revolución. No VAS. No. El festival. Tienen carteles pegados en el fondo. Diciendo que desde que no cambió la ley no picarán a los peces grandes. No quieren salir. Cambiar la ley. No. Carra del oje. Astura y suelta. Bueno, damos por finalizado el capítulo de hoy, pesca en patos. Hoy en este capítulo sí hemos conseguido mostrar lo que es la pesca en patos en profundidad. La aventura, el buscar charcas, el tramo de río, ¿no? Pero principalmente esto. Es así la pesca del pato, ¿no, Paco? Sí, la pesca de cepatos tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros de que puedes encontrar muchas pescas localizadas y te puedes meter en sitios inaccesibles. En escenarios, ¿verdad? Muy concretos. Muy concretos. Donde no tienes mucha presión de pesca. A veces da con sitios muy buenos, con muchas capturas y una calidad de pesca muy buena. Y otras veces, pues como podemos observar, a veces nos pasa todo de que por muy buena pinta que tenga un lugar, no te garantiza... No quieren comer o no quieren comer los peces porque esta última charca tiene aparentemente muy buena pinta, pero los peces no han querido terminar de comer bien. Así que, chicos, bueno, lo que sí os digo es que el solecito se pega, ¿eh? El solecito me vale que usar también de gorras y gafas polarizadas porque es criminal. Damos por finalizado el capítulo finalizado con Paquito Ruiz, Fraiki, como siempre, date la vuelta, Fraiki, date la vuelta a la cámara. De la orilla, vuestra Kelly, por la patilla, loco. El capítulo de hoy nos está haciendo sudar. Desde luego, a los palajes que nos ha traído el compañero Paco, son alucinantes. Nos ha faltado sacar el machete y comer el corno. Hoy, desde luego, simplemente el paisaje ya merece la pena. Si tenemos un poquito de suerte y nos mostramos peces, va a ser la bomba. No os lo perdáis. A divertirse, si no hay más pretensiones que la de divertirse. ¿Con quién? Con la caña producción típica.